Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. John Biden pone fin al estado de emergencia en la frontera con México. Por eso Donald Trump construyó el muro fronterizo. Antes de empezar como tal con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, canceló la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. Su predecesor, Donald Trump, utilizó la declaración para demostrar el uso de miles de millones de dólares destinados a gastos militares para la construcción del muro. En una carta emitida por la Casa Blanca a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Biden dijo el jueves que decidió que Trump declararía una emergencia nacional en la frontera sur declarando que la crisis de inmigración y seguridad no tiene mérito. Una de las promesas más significativas de Trump en su campaña presidencial de 2016 fue construir un muro en la frontera de 3.200 kilómetros de Estados Unidos con México, pero el Congreso se negó a asignar los fondos que solicitó. Biden también anunció en la carta que la política de su gobierno es no usar más el dinero de los contribuyentes para construir el muro fronterizo y ordenó una revisión seria de todos los recursos asignados o reasignados al trabajo. El muro es parte de la política migratoria de Trump, que incluye la detención de cientos de miles de inmigrantes indocumentados y el transporte de decenas de miles de solicitantes de asilo a México y Centroamérica. En su primer día en el cargo, Biden suspendió la construcción del muro fronterizo con México, canceló el derecho de veto a inmigrantes de países de mayoría musulmana y bloqueó el programa DACA, que protegía a 650.000 jóvenes indocumentados. Estos adolescentes fueron deportados, sus padres fueron al campo y fueron llamados soñadores. Del mismo modo, también suspendió nuevos registros en el programa Acuerdo de Protección Migratoria, también conocido como permanecer. Según la administración de Biden, México resultó en el regreso de aproximadamente 68.700 personas a México, en espera de ser nombrados por la Corte de Inmigración de Estados Unidos. El 2015 de febrero de 2019, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y ordenó el uso de 2.500 millones aprobados por el Congreso del Departamento de Defensa para continuar con este trabajo. Al final del mandato de Trump, se había construido una cerca a unos 700 kilómetros de la frontera. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones. No olviden también compartir este video en redes sociales y dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.